La educación es fundamental, o sea, si no educamos a nuestros niños y a nuestra población, muy difícilmente vamos a lograr salud en general, bueno, y salud oral que es lo que nos convoca ahora. Entonces, la idea es, lo que se hace en Junaep y lo que se propone también en este seminario, es esta integralidad, nosotros tener a la población, educarlos, hacer promoción, hacer prevención, pero también hacernos cargo del daño, porque hay un daño muy alto en Chile en salud bucal y desde la infancia. Entonces, esta integralidad te da la posibilidad efectivamente de tener una población sana futura. Y al entregarles educación, tú les entregas las herramientas para el autocuidado, es decir, si ellos llegan con daño, uno les enseña que nunca más tengan daño. Y en salud bucal es muy fácil la prevención. Nosotros como Junaep estamos impulsando fuertemente la educación, la promoción, el trabajar con la comunidad en estas mesas comunitarias, en lo que se está haciendo a nivel de barrio, con la sociedad civil, y también aportar con la formación de monitores de salud para que sean también ellos agentes del cambio, porque al final la educación es el cambio. Y por supuesto también dentro de lo que nosotros podemos aportar para atención al daño, también lo hacemos. Pero específicamente en esta propuesta, como nosotros más potentemente podemos colaborar, es con la educación, la promoción, trabajo comunitario, trabajo con familias, entregar las herramientas para evitar el daño futuro. Gracias. 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 Gracias.